Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20 Como cada sábado estamos haciendo ya tradición de que sea vídeo de FIFA Y hoy os traigo un pack opening que vaya pack opening Que por cierto, aquí os traigo con la camiseta del PSG Porque creo que hoy más que nunca hay que ponerse esta camiseta Por el nombre que como ya habéis visto en el título me ha tocado En fin, ahora os dejaré la reacción, ¿vale? Tenemos tres sobres de 125 y tenemos el sobre de icono asegurado Ayer salió la ronda de 125, yo ya sabéis que no soy de meterle dinero en la ronda ni nada de eso Porque obviamente mi canal, aunque estén los dos contenidos de la Liga Fantasy Marca y FIFA Pues el FIFA no me da para poder permitirme abrir sobres como otros youtubers, está claro Pero me animé, me quise animar y pues como vais a ver fueron tres sobres de 125 espectaculares También antes de nada deciros que aquí abajo en la descripción tenéis a mi proveedor de camisetas Que está haciendo un sorteo en su Instagram y el martes es el último día para hacer vuestros pedidos Para la Navidad, hay que tenerlo en cuenta Y os dejaré una en la descripción La votación para empezar el modo carrera Con pues hoy es el último día básicamente para participar Porque me estoy pensando si empezar hoy el modo carrera O ya dejarlo para la próxima semana Entre semana grabar el primer episodio, ¿vale? Pero bueno, hoy tenéis la votación aquí en la descripción Para votar cuál es mi equipo para el modo carrera Y nada, espero que os gusten las reacciones Tengo que deciros que las reacciones de los sobres Solo hay de cámara, solo está la reacción del icono Porque pensaba sinceramente que en los tres sobres de 125 no me iba a tocar nada Pero bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo Espero que reventéis el botón de like y os suscribáis Porque creo que merece la pena Creo que me he pasado el juego Hoy creo que sí La otra vez con ¿Qué hay Willy no te has pasado el juego? Pues yo creo que hoy Yo creo que hoy Un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí Pero bueno Dejad vuestro like Y os dejo con las reacciones ¡Suscríbete al canal! Y cuando termine la escena, me vuelvo a meter. ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe de 91! ¡El golpe de 91! ¡El golpe de 91! ¡Me cago en la puta madre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Me cago en la puta madre! El papel de 91 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sobre? Los mejores FIFA Point invertidos de mi vida Extinto Por los 2 millones y medio ¡Extinto por los 2 millones y medio! Increíble 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 ¿No te lo has metido, bro? Increíble Increíble No Mucho menos Bien 60 ¿Y qué sobre has abierto? 120 Ahora mismo está la ronda ¿Has metido 60 euros para abrir dos sobre? Pues mira Me da pa... Me da pa... Me da pa... Me da pa... Me da pa otro No, me da pa otro no De hecho que me agató la 125 que tengo ahora mismo, ¿eh? Escúchame Que acabó la... De Mbappé Hace... Un puto... Minuto ¡Hace dos! Que se me ha quedado a pillar la Play Que ahora no me carga Me da pa otro no me carga Me cago Estoy... Estoy... Esto ha sido... Esto ha sido increíble Sí Ay, Dios Me acaba de tocar De Gea ahora La encuesta también va a salir Este no se carga Nene no me dan los papo, ¿eh? Esto es tapeta y... Me acaba de tocar David de Gea Vale Pues... 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 Vale Ya... Ya lo he mandado Ahí está Cuando estaba... Estaba esperando Vamos a abrir primero la mejora Uff... Hay nervios Vale Abrimos primero la mejora Por favor Que no sea ni panel Ni sea nada O sea Que sea esto de aquí Un asco No, Lisa es difícil Pero bueno O sea No es panel No es nada Porque la última vez fue un Yago Aspa En la cual Pues... Mierda No han traído un Shisoko Que se vete Y eso no es bueno Eso Pero es media chusera ¿Sabes lo que quiero decir? No, no Es Mekiel no Uff... Venga, chicos Le doy Va Le damos Va, chicos Uff... Ya, 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 ya Camina Madre de Dios Bendito Llamé Madre mía Madre 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 mía Esto es malísimo Madre mía Madre mía No te voy a decir Nacionalidad Parecía Pero nacionalidad Chusera De un tío Que es chusero Me cago en Dios Muy Pero porque No te voy a decir Madre mía 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 A ver qué tienes tú, niño No sé, al final no habrá que Pero si es que no me quiero alegrar No me quiero alegrar por esto No, 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 es Hagi Y bueno chicos, pues obviamente como estáis viendo Estáis viendo que Obviamente en mi cuenta He vendido el jugador, actualmente está por Más de 3,2 millones Yo realmente es la primera vez que me toco un jugador Tan, tan caro y no sabía Si iba a subir más de precio, si iba a bajar Yo personalmente El Mbappé normal está por menos de un millón El Mbappé IF está por un millón y poco Y yo no me esperaba que este Mbappé Realmente superara más de los 3 millones Entonces yo lo vendí cuando Porque justo después de que me tocaras Se cayeron los servidores, entonces lo abrí Pues prácticamente A las 3 Bueno, lo vendí Poco después y lo vendí Por menos de 3 millones, lo vendí por 2.700 O sea, fue un error por mi parte, pero bueno Vendiendo al Harry Kane, vendiendo alguna cosita más Que me tocó Como SDG, aunque SDG todavía no lo he vendido Y bueno, pues así se queda mi equipo No me voy a gastar la moneda de momento Porque mi objetivo Es ese Messi Player of the Month Que va a salir el próximo jueves Actualmente me jodo un poquillo Porque básicamente He dejado de ganar medio millón Que actualmente si lo hubiera vendido Por ejemplo, ahora mismo estaría ganando más de medio millón O sea, que tendría más de 3 millones Obviamente con el 5% Pero con ese Harry Kane Que vendí por 250 Fue, pues También estuvo muy bien Pero bueno No pasa nada Al final ha sido el dinero Que he dejado de ganar Pero que al fin y al cabo Para lo poco que me he gastado Realmente en Ciudad Points He ganado muchísimos millones O sea que no tengo ninguna queja Y nada Pues básicamente De momento este es mi equipo Para FUT Champions Ya mañana tendremos el directo Pues probando este equipo Por cierto La reacción de Netbet La verdad que me está gustando mucho el jugador Pero yo que queréis que os diga Yo me gasto medio millón de monedas Pues realmente espero que me toque algo top Es verdad que es mucho mejor que el Pires que me tocó Y Netbet realmente me está rindiendo bastante bien Pero claro Os esperáis otras cosas De todas formas estoy bastante contento con él Así que os lo digo Para que no me No vengáis aquí en modo hate Oye, pero por qué te cabreas por Netbet Obviamente me podría tocar algo peor Pero bueno Por pedir pues quería algo más Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejar vuestro like Como digo Tenéis una votación aquí en la descripción Para elegir mi modo El equipo del modo carrera Que podemos empezar hoy O otro día También me lo podéis dejar en comentarios Que preferís Si queréis doble sesión de FIFA O con el vídeo de hoy Ya hemos tenido suficiente Que bastante Bastante ha sido Por cierto También la reacción de Harry Kane Sinceramente No lo celebré tampoco Porque cuando vi que era Harry Kane Veis ahí un sonidito Pero nada más Es que tampoco Realmente es para celebrar Porque realmente otro tipo de caminete Hubiera sido una mierda Pero no me salió celebrarlo Mbappé pues como estipito Sí Pero bueno Ya me veis Tengo reacciones un poco alocadas Como Mbappé Y luego pues unas reacciones Como Kariken Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejar vuestro like Suscribiros Que es muy importante Y nos vemos en la próxima Adiós